Hola chicos de primero, bienvenidos a nuestro tema de hoy. El día de hoy hablaremos acerca de problemas aditivos. Ya hemos estado trabajando con ellos anteriormente y el día de hoy vamos a ver nuevas estrategias. Nuestro aprendizaje esperado es calcular el resultado de problemas aditivos con resultados menores a 100. Para empezar tenemos un problema. Recuerda que el problema lo más importante es que al inicio leas el problema con atención y con calma las veces que sea necesario. Paso número 2, identificar tus datos para poder resolver y paso número 3, pues resolver. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Mi problema dice, en casa están 15 amigos. Después llegaron otros 13. ¿Cuántos amigos hay en total? ¿Qué voy a hacer? Primero identifico mis datos. En este caso tengo una tabla para registrar primero datos, después la operación y al final mi resultado. Así será un poco más sencillo resolver. ¿Están? ¿Cuántos están? Están 15. Voy a anotar el número 15. Llegan 13. Voy a anotar mi número 13. Tenía 15 y hay otros 13. Ya se juntaron más amigos en casa. Entonces, ¿qué operación voy a hacer cuando voy a juntar? Pues voy a hacer una suma. Para esto necesito identificar unidades, decenas. Las unidades, recuerda que con azul y las decenas con rojo. Si yo las acomodo en el lugar correspondiente, es mucho más fácil resolver mi problema. Primero, 5 más 3. Si sumamos 5 más 3. 8. 1 más 1. 2. Mi resultado sería 28. Entonces, paso al total. En total hay 28. Amigos, mi problema dice, ¿quién tiene más canicas? Voy a comparar en esta ocasión. Naomi tiene 32 canicas y Diana, 25 canicas. ¿Cómo lo hago? Voy a registrar primero mis datos. Naomi, 32 canicas y Diana, 25 canicas. En este caso, mi operación va a ser comparar. Voy a comparar las dos cantidades. Voy a iniciar con la decena, que es el número mayor, para poder ver quién lo tiene. Tal vez en este caso sea muy sencillo, pero nos puede servir para otros problemas. ¿Qué número es más grande? ¿El 3 o el 2? Ese es mi problema de comparación. Entonces, el 3 es más grande. Quiere decir que ese sería mi resultado mayor. ¿Quién tiene más canicas entonces? Naomi. El 32 le corresponde a Naomi. Otra pregunta que nos podríamos hacer con este mismo planteamiento de las canicas es, ¿cuántas tiene más? Ya vimos que la que tiene más es Naomi, comparando las decenas. Ahora, vamos a ver qué operación usaríamos para saber cuántos tiene más. Pues voy a ver cuántos le faltan a 25 para tener 32. O lo puedo resolver calculando con una suma. 25 más, ¿qué número le puedo sumar para tener 32? Si uso mi cálculo mental, me puedo dar cuenta que si a 25 le sumo 5, tendría 30. Pero necesito el 32, entonces solo me faltarían 2. ¿Qué hago? Al 5 que le sumé, pues le agrego esos 2 que me faltan y tendría 7. 25 más 7 es igual a 32. Tiene 7 canicas más. Podemos responder también a otra pregunta planteándonos el problema de diferente forma. Si juntan las canicas, ¿cuántas canicas tienen entre las 2? En este caso tengo los mismos datos. Naomi 32 canicas, Diana 25. ¿Qué operación voy a hacer? Al juntar, recuerda que resuelvo con una suma. Entonces voy a sumar 2 más 5, 7. 3 más 2, 5. Ellas tienen 57 canicas si las juntan entre las dos. Ya finalizamos nuestro tema acerca de problemas aditivos. Recuerda siempre que para resolver debes leer, registrar datos y te puedes auxiliar de un cuadro como este y finalmente podrás resolver de una forma muy sencilla. Gracias, nos vemos la próxima.